Mucho tiempo que yo vengo Para mí no hay amores que sea Y ahora son los días de un buen año Y en recuerdo vengo tú esperándote Y nos vamos a la Oroya, Clara, Macau, Jaguantay O San Ramón, la Merced O San Ramón, la Villarrica, Michalán, Gizante y Potingo María Y todo el oriente cargado Y todo el oriente cargado Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y en recuerdo vengo tú esperándote Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año Y ahora son los días de un buen año